A sus 7 años, la hija de Alberto y Charlen de Mónaco es toda una apasionada de la moda y aprovecha cada aparición pública para dar una lección de estilo con la que apunta maneras. A sus 7 años recién cumplidos, Gabriela de Mónaco se ha convertido en la mejor sucesora del estilo Grimaldi. Fusionando los aires roqueros de su madre, la princesa Charlen, y la elegancia de su tía Carolina o su prima Carlota Casirayi, la pequeña consigue captar todas esas miradas estilísticas en cada aparición pública que realiza. Durante las últimas semanas, Gabriela ha mostrado diferentes elecciones en las que no ha dejado indiferente a nadie. Desde el Día Nacional de Mónaco, que se convertía en un Grimaldi más de la mano de sus tías Estefanía y Carolina con un exclusivo abrigo de felpa de alpaca y lana en color rosa, firmado por Brunello Cuccinelli y valorado en 1.300 euros que agotó en pocas horas, la extrovertida pequeña es toda una it girl. Unos días más tarde, Gabriela aparecía junto a su hermano y Axe en dos actos públicos más, el encendido navideño del Principado con el Príncipe Alberto y la tradicional entrega de regalos donde ninguno de sus padres acudieron. En el primero de ellos, la melliza apostaba por abrigarse con un plumas metalizado y adornaba su cabeza con una diadema muy navideña. Por debajo del llamativo abrigo, jersey de cuello vuelto negro y pantalones escoceses, un estilismo que hemos visto muy similar a la princesa Charlene. Para la entrega de regalos del Principado, la pequeña combinaba su sonrisa y su desparpajo con un divertido y colorido chaleco con borreguillo, con el que volvía a protegerse del frío sin perder un ápice de estilo, siguiendo siempre los pasos de su madre. La hermana mayor, por unos minutos de Jacks de Mónaco también intentó hace unos meses copiar el look de su madre cortándose ella misma el flequillo. Gabriela decidió cortarse el pelo, anunciaba Charlene en unas imágenes que compartía junto a su familia desde Sudáfrica. Lo siento mi bella, hice todo lo posible para arreglarlo, explica a sus seguidores dando a entender que tras el pequeño desastre de su hija en su melena, su madre ha tenido que hacer un apaño para poder dejar a la pequeña lo mejor posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.